Llega Mohamed Salah a nuestro equipo de la semana, todo esto y más aquí en Fox Fantasy Team. Hola amigos, pues es bueno estar de vuelta otra semana más en Fox Fantasy Team. Yo soy Happy y tenemos bastantes novedades respecto a nuestro Team of the Week. Así que vayan alistando sus lugares porque esto ya comenzó. Y por supuesto, hemos llegado con todo, con nuestro equipo de la semana número 8. Está bastante bueno, interesante y yo sé que muchos de ustedes van a tener un equipo muchísimo más fuerte. Y también recordarles que este es nuestro penúltimo equipo porque recordemos que es cuando las ligas van a parar para dar comienzo al Mundial de Qatar 2022. Que sin duda, pues ahí vamos a tener bastantes actualizaciones. Y es así, como les mencionaba al inicio, tenemos esta semana a jugadores como Mohamed Salah, quien gracias a esa victoria del Liverpool ante los Spurs y esos dos golazos que le permitieron estar ahora en este equipo de la semana. Con una valoración de 92, lo tenemos como la mejor opción en carta y esta tiene un valor de 570 mil monedas. Y por supuesto, también tenemos a Teo Hernández, quien en el partido del Milan, frente al Spezia, marcó el gol que dio la victoria. Él en su carta cuenta con 86 de media, siendo una carta pues bastante útil en el Ultimate Team. Y es así como queda nuestro equipo titular en esta semana. El octavo equipo de la semana compuesto por los siguientes jugadores. Y también tenemos nuestros 12 suplentes. Ya antes de finalizar, pues fíjense que se hizo una simulación de lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022. Y ya sabemos quién va a ser el equipo que se va a llevar la Copa del Mundo. O bueno, creo que en la simulación creada por FIFA 23. Y ahí tomó los 32 equipos y los enfrentó en una simulación basada, por supuesto, en su expansión FIFA World Cup 2022. De los 64 partidos, este se redujo a la final argentina enfrentando a Brasil, dándole la victoria al conjunto argentino. Así que, al igual que esta simulación, yo también veo al equipo argentino levantando la Copa del Mundo. Por otra parte, México no le fue tan bien en la simulación de EA. Ya que, pues bueno, los que sí pasan el grupo H serán Portugal y Corea. Ellos sí van a avanzar. Pero, en el grupo de México, pues Polonia se va a quedar con la segunda posición. Dejando al equipo del Tata Martino eliminado. Solamente con los tres partidos del grupo. Así que, ¿será que México no pasa ni octavos? Ahí cuéntenme en los comentarios. Y terminando, terminamos una semana más con este Team of the Week. Les voy a continuar trayendo más información para que vayan armando sus equipos favoritos. Y cuéntenme, ¿qué jugadores se van a quedar esta semana? Además de que, en el Mundial de Qatar 2022, pues también les vamos a estar analizando el desempeño de los jugadores. Y, pues así van a ir armando su equipo ideal. Yo soy Happy y los veo la próxima semana en otro Fox Fantasy Team. Cuídense mucho. ¡Gracias!